Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el privilegio esta mañana de compartir tu palabra a través de este medio. Gracias Señor porque tú siempre estás hablándonos al corazón, tocando la puerta de nuestras vidas y te pedimos que hoy Señor pueda ser también la voz de tu Espíritu quien nos hable, quien nos dirija, quien nos convenza y que podamos Señor reconocer y recordar y adorarte porque entendemos Señor que entregaste tu vida por amor a nosotros. Dirígenos esta mañana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, feliz sábado. Vamos a abrir la palabra de Dios. Dijimos que vamos a hablar en el capítulo número 8. Vamos a irnos rápidamente ahí al libro de Romanos y vamos a ver el pasaje, el capítulo número 8. Este es un capítulo donde rebosa de seguridad, es un capítulo donde hay confianza, es un capítulo donde hay esperanza para esta vida y para la venidera. Es una joya que fue escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos entender y comprender cuál es la obra que el Señor tiene en nuestra vida. Y es que cuando hemos estado leyendo o cuando empezamos a leer los otros capítulos, vamos a encontrar de los primeros siete capítulos que muy pocas referencias al Espíritu. Hay referencias a la ley, hay referencias a la carne, pero cuando llegamos al capítulo número 8, tenemos ahí un capítulo que está lleno de esperanza porque tenemos ahí la manifestación del Espíritu. A ver si alguien que está ahí en las redes sociales, vamos a estar pendientes en la transmisión, a ver si alguien nos ayuda a identificar cuántas veces aparece en el capítulo 8 la palabra la palabra Espíritu. Porque se está hablando aquí del Espíritu de Dios. Antes del capítulo 8 solo lo tenemos dos veces, solo dos veces. Pero en el capítulo 8 hay una proliferación de la actividad del Espíritu. Y ustedes les voy a dejar esa tarea mientras estamos aquí esta mañana participando del culto. Cuántas veces tenemos la referencia al Espíritu de Dios en el pasaje de Romanos capítulo 8. Y bueno, mientras ustedes escriben los comentarios, yo voy a seguir adelante porque dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me encanta como empieza este capítulo diciendo ahora pues. Y es que el Evangelio no es una teoría. El Evangelio no es solamente una idea filosófica. El Evangelio no se trata solamente de algo que se pueda disfrutar en el futuro. Está hablando del gozo que tú puedes experimentar en el tiempo presente, en el ahora. Ahora, ahora pues. Y la frase, ninguna condenación hay. Es maravillosa. Porque aquí este capítulo empieza diciendo ninguna condenación hay. Y si ustedes se fijan cómo termina el capítulo, termina diciendo que no hay tampoco separación. Nada nos puede separar del amor de Cristo. No hay condenación. No hay condenación. No hay separación. Dice el capítulo. Y en medio del capítulo vamos a encontrar que tampoco hay derrota si estamos en Cristo Jesús. Eso es maravilloso porque cuando uno va entendiendo el capítulo, cuando uno va profundizando en la palabra de Dios, vemos que no hay condenación. Y si no hay condenación. Es porque hemos sido justificados. Y si hemos sido justificados. Entonces no hay cargos en nuestra contra. No hay quien pueda condenarnos. Porque no dice que no habrá errores. No dice que no habrá faltas. Que no habrá pecados. Dice que no hay condenación. Entonces podemos decir que el capítulo 8 de Romanos es un himno de triunfo. Es la oportunidad de que entendamos de una vez por todas lo que significó el sacrificio de Cristo. Es el plan de salvación. Es el plan de salvación que ha resultado y que tiene un fin y una victoria total sobre cualquier enemigo. Esta es la oportunidad que tenemos para entender que no hay nada en el cielo ni en la tierra que nos pueda apartar del amor de Dios. Y tenemos que vivir en esa confianza con esa seguridad porque cuando entendemos esto podremos vivir vidas distintas con otro significado y con otro propósito. Aquí ya están algunos escribiendo. Dice Edgardo García. Bueno yo la encontré 12 veces. Carmen Hernández 15 veces. Nancy Mendoza 12 veces. Nidia Sánchez 22 veces. Y así están empezando a participar. Muy bien. Están compartiendo. Están diciendo las veces que aparece. Y eso lo vamos a poder identificar muy bien. Pues tenemos 20 veces donde se hace referencia al Espíritu de Dios. Y dos expresiones más al Espíritu. En el que no necesariamente es el Espíritu de Dios, pero sí es nuestro Espíritu. Así que podemos decir que son 22 veces la palabra Espíritu y referencia al Espíritu de Dios, 20 veces. Bueno me voy a concentrar en lo que dice a partir del versículo 31. Vamos a ir del versículo 31 hasta el versículo 39. Esta es una joya preciosa del Evangelio. Y miren como empieza diciendo el versículo 31. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nota bien esa pregunta. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si Dios está presente en nuestra vida. Si Dios está puesto por nosotros. Si Dios sale en defensa de nosotros. Si Dios está como un escudo de la verdad en la cual nosotros hemos creído. Si su presencia es verdadera. Y tenemos esa certeza de que Dios está con nosotros. Pues entonces la pregunta ahí. ¿Quién es el que está contra nosotros? ¿Quién podrá infundirnos tanto temor como para que desconfiemos del que está con nosotros? Aquí el problema o lo que no debiera interesarnos mucho es el que está contra nosotros. Sino el que está con nosotros. El que está en medio de los hijos de Dios. Que es Dios mismo. No interesa quien está tanto en contra de nosotros. Lo que es verdaderamente valioso es el que está a favor de nosotros. Y ese es Dios mismo. ¿Qué vamos a decir frente a tan grande privilegio? ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje de Efesios capítulo 3? A ver si lo quieren buscar por allí. Tenemos ahí Gálatas, Efesios. El capítulo número 3, versículo 18 y versículo 19. Donde dice, donde somos, dice, plenamente capaces. ¿Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Te das cuenta del maravilloso amor del Señor que ni siquiera podemos entenderlo? Eso, ¿qué diremos frente a ese amor que excede a todo nuestro conocimiento? Y sobre todo, ¿cuál será nuestra respuesta de saber que Dios es el que está con nosotros? Es el que lucha y pelea nuestras batallas. Es aquel que hizo un sacrificio que ahorita lo va a presentar en el siguiente versículo. Porque si regresamos al capítulo 8 de Romanos, donde nos está diciendo, bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice el versículo 32, que debiéramos ahí enmarcarlo, subrayarlo. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Que maravillosa expresión, que no escatimó ni a su propio hijo. El capítulo, ahí mismo, el capítulo 8, versículo 3, nos dice que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. Tenemos un paralelismo, ¿verdad? Porque dice allí que no lo escatimó. Y saben, estuve buscando esta palabra, y es la palabra feidomai, del griego feidomai. Que cuando busca uno los textos que tienen esa palabra feidomai, van a encontrar que significa perdonar. O refrenar, evitar daño. Entonces, cuando estamos entendiendo el pasaje, cuando dice que Dios no escatimó ni a su propio hijo, está diciendo que no le evitó el daño, que no lo refrenó. Que pudiéramos hasta decir que no perdonó porque se hizo pecado por causa de nosotros. Y es posible, son pocas las veces que se tiene esta expresión, pero significa eso. Es más, podemos decir que no solamente hizo eso, sino que tenemos una semejanza y a la misma vez un contraste, pudiéramos decirlo así, cuando vemos el pasaje de Génesis. Esta es un recuerdo, ¿verdad? De Génesis, Génesis, el capítulo número 22, versículo 12. Si ustedes me acompañan en la palabra de Dios, y si no, yo lo leo para ustedes. Pero si tienen su Biblia, ábranla porque estamos estudiando este pasaje. Pero dice el capítulo 22, el versículo número 12, cuando está allí Abraham, está, acuérdense que llevó a Isaac, pusieron el altar de leña, estaba listo para hacer el sacrificio. Y el versículo 12, el ángel lo detuvo y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me has, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. No lo rehusaste, no lo retuviste. Estabas permitiendo incluso que tuviese el daño. No lo guardaste para ti, ni siquiera, es una expresión que tiene ese propósito, lo estás entregando completamente. Y pudiéramos pensar, aquí hay un paralelismo, hay una semejanza con Romanos 8.32, donde dice Pablo que no escatimó ni a su propio hijo, no lo rehusó, no le quiso evitar el daño, no lo contuvo, no lo quiso solamente proteger. Al contrario, pero también podemos ver que es un contraste, porque mientras el hijo de Abraham, su sacrificio se detuvo, la vida del muchacho fue preservada, el padre lo pudo abrazar finalmente porque no murió. Tenemos en el contraste con el hijo de Dios que entregó la vida, que no escatimó el padre y que lo entregó para darte vida eterna. Que no le evitó el daño, que nos dio a su hijo, lo entregó por todos, no lo retuvo para sí, fue un sacrificio inconmensurable. No lo eximió del sufrimiento, no le evitó tomar la copa de la agonía, tuvo que padecer, no lo eximió del sufrimiento, no le mitigó la severidad de la sentencia. Por todo lo contrario, dice que nos dio su mayor bien y miren esto, nos dio el mayor bien y si nos dio el mayor bien, ¿cómo no nos va a dar los bienes menores? Si no escatimó a su propio hijo, si le permitió finalmente concretar su sacrificio, si finalmente Jesucristo se presentó como una ofrenda en el altar para nuestra salvación, pues ¿cómo no nos va a dar los otros bienes menores? Si nos dio el mayor regalo, lo que nadie daría a su propio hijo. ¿Cuánto costamos? Pero entonces el pasaje, el versículo 33 de Romanos 8 nos dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿Quién es el que condenará? ¿Cristo acaso es el que nos va a condenar? ¿Quién nos acusará? Fíjense ya la palabra de Dios nos pone en una condición de elegidos, de llamados, de escogidos, de predestinados, de ser hijos de Dios por el sacrificio logrado. No hay quien nos pueda acusar. Es importante entender también que somos justificados porque el juez así lo ha dictaminado, porque no hay cargos en nuestra contra. Aún cuando hubiera situaciones de los que nos quieran acusar, tenemos a un juez, tenemos a un amigo que él está de parte de los escogidos de Dios, que es el que nos justifica y es el que dictamina que no hay condenación para los que están en Cristo. Y si ustedes empiezan a notar aquí una, algo que sale a nuestra mente, vean ustedes el versículo 31, dice, ¿Quién contra nosotros? El versículo 33, ¿Quién acusará? El versículo 34, ¿Quién es el que nos condenará? Versículo 35, ¿Quién nos separará? Te das cuenta que hay enemigo, que es el que busca destruirnos, que busca dañarnos, que busca colocarnos en situación de angustia. Y en todo el tiempo vemos esas preguntas, ¿Quién? 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 Pero entonces para que no quede ningún tipo de duda, para que nuestra fe sea firme a la palabra de Dios, para que aún cuando andemos en situaciones adversas, entendamos que no hay condenación para nosotros, que hemos sido escogidos porque él nos justifica, porque él no escatimó a su propio hijo, porque hizo un sacrificio donde lo entregó todo, donde no lo privó, donde permitió que se concretara, se consumara la salvación. Entonces, ¿Quién nos condenará? ¿Será Cristo el que murió? Más aún que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Esos son los motivos que tenemos para que nosotros, esta mañana podamos comprender su justicia. La palabra de Dios nos habla en varias ocasiones acerca de este contexto legal, de acusar, de... Pero también nos dice aquí que hemos sido escogidos, elegidos, y este es el verbo dicayo que significa absorber, reivindicar, mostrar justicia. Y tenemos a un juez que nos ha declarado justos. La muerte de Jesús logró esa reconciliación. El capítulo 3 de Romanos, el versículo número 25, capítulo 3, versículo 25, nos dice allí, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ahora vean el capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora el capítulo 8, versículo 10, donde también se nos habla de la justicia, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y en todo el pasaje vamos a encontrar estos elementos donde no somos declarados culpables. Y si no somos declarados culpables, hay alguien o puede alguien declarar culpable a uno a quien Dios ha declarado sin culpa. Es que su muerte, su resurrección, la posición de estar a la diestra de Dios y su intercesión nos deben de abrir el corazón para que se disipen todas nuestras dudas, para que podamos enfrentar nuestros temores, para que aun cuando andemos en aflicción podamos entender que somos absueltos. Este es el tribunal de Cristo. No hay un tribunal más justo. No hay un juez que no tenga la información como para tomar un veredicto. Estamos en el tribunal de su justicia y es por su muerte que se cubrió nuestro pecado. Y es por su resurrección que se nos imparte justicia y vida. Y vida eterna. Así que cuando estamos viendo este pasaje no podemos olvidar porque pudiera ser una referencia a lo que dice el libro de Isaías. El capítulo 50, versículo 8 y 9. Muy cerca de mí está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién nos condenará? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán consumidos por la polilla. ¿Quién podrá condenarme? Seguramente mientras Pablo escribía recordaba ese pasaje de Isaías, el capítulo 50. ¿Quién podrá condenarnos? Es Cristo el que murió, el que resucitó y el que está, miren, me gusta esto que está a la diestra de Dios porque estamos hablando de una posición de eminencia. Estamos hablando de cuando se sentaban al lado del Rey. Tenía una posición ahí de honor y de autoridad. Me gusta lo que dice Calvino porque dice no es cuestión de la disposición de su cuerpo. No se trata de que ocupe solamente la presencia del cuerpo de la persona a un lado de una persona todavía más importante. No, no es la disposición de su cuerpo. No es que solamente esté a la derecha sino tiene que ver o es cuestión de la majestad de su autoridad porque está con el Rey de Reyes. Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una posición entonces de su soberanía sobre todas las cosas. Es el primogénito de la creación. Teníamos antes la función de su sacrificio donde dice que no escatimó a su propio hijo en esa función de sacrificio pero ahora lo vemos a la diestra de Dios a la diestra del Padre como donde se manifiesta su realeza donde está el dominio por sobre todas las cosas donde no pueden condenarnos porque está en el trono celestial junto al juez actuando en nuestro favor como nuestro amigo. Y saben que este pasaje de estar sentado a la diestra es el pasaje que tenemos en el libro de los Salmos el capítulo 110 allá en el capítulo 110 el versículo 1 dice Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies siéntate a mi diestra y sabes este pasaje de Salmos 110 versículo 1 es el pasaje más utilizado del Antiguo Testamento es el versículo más citado del Antiguo Testamento citado en el Nuevo Testamento y lo tenemos en muchos versículos también en Romanos capítulo 8 de tal manera que cuando entendemos esto esta declaración pues se nos está hablando de que Cristo está con el Padre de que Cristo está también haciendo una función no sólo que hizo de sacrificio sino también sacerdotal porque dice que intercede por nosotros ustedes saben lo que dice Hebreos 7 25 que lo cual también puede salvar perpetuamente los que por él se acerca viviendo siempre para interceder por ellos primera de Juan versículo capítulo 2 versículo 1 donde dice hijitos míos si pecáis abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo San Juan 17 24 en esta oración sacerdotal donde Jesús dijo a los que me has dado quiero que estén conmigo donde yo esté y saben Cristo no nos ha olvidado en el cielo Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre pero dice que está intercediendo por nosotros no nos ha olvidado en el cielo no se fue para abandonarnos dice que Él pronto volverá y dice que donde Él está quiere que tú y yo estemos porque no hay condenación porque Él nos ha justificado y porque Él no escatimó a su propio Hijo para que tengamos vida eterna no Dios no nos ha olvidado en el cielo nos tiene presente a todos el amor que predica Pablo es el amor con el cual Cristo no sólo ha vivido sino que con el cual también ha muerto que también ha resucitado y es el mismo amor con el que está sentado a la derecha del Padre con el mismo amor con el que intercede por nosotros no escatimó después el pasaje va desembocando al decir el versículo 35 de Romanos 8 quien nos separará del amor del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro o espada saben ahí tenemos siete como siete cosas siete elementos allí donde pues se nos describe yo lo puse aquí donde nos describe un panorama sombrío al que nos podemos enfrentar al que nos vamos a enfrentar un panorama de estrechez de apuros de aprieto de escasez de carencia de peligros de amenazas de violencia es un panorama sombrío y miren Pablo es el único escritor que usa la palabra angustia en el nuevo testamento y solo lo hace cuatro veces en sus epístolas porque todas estas situaciones este panorama sombrío nos sigue diciendo el autor y toma una referencia del salmo 44 donde dice que incluso somos contados como ovejas de matadero es decir es un panorama muy adverso es un panorama de muerte peligro o espada es un panorama de adversidad de que no la vamos a pasar de pronto muy bien de que vamos a meternos en un terreno difícil es un escenario de dolor de lágrimas de sufrimiento de crisis de angustia de persecución pero dice quien nos podrá separar del amor de Dios no hay nada no hay manera porque el versículo 37 coloca un pasaje que todos nosotros conocemos a la perfección donde nos dice en todas estas cosas de todas las que ya hablamos en medio de todas estas cosas dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores esta es una palabra griega muy interesante es una palabra en la que se utiliza la expresión upernicao que significa vencer es un vencer reforzado es como no solamente somos vencedores somos más que vencedores somos literalmente algunos lo traducen como supervencedores como una palabra nada más como una manera de que podamos entender que hay que lo superamos de sobra que vencemos de sobra sobrados una victoria sobrada una victoria que tal vez no logramos entender pero en Cristo somos más que vencedores en Cristo tenemos ese poder absoluto para vencer porque el venció porque el mismo nos amó porque el mismo nos asegura esta victoria no hay nada que nos pueda cortar ese vínculo de amor y de amistad con nuestro Dios no hay nada que pueda rebajar el cariño que el nos tiene nadie nos puede quitar o podremos mejor dicho nos podrán quitar todo pero nunca el amor de Dios nadie nos puede quitar nadie puede quitar al creyente de Cristo nada puede separar a Cristo de su Hijo por eso nosotros necesitamos entender cuan importante es que podamos vivir los tiempos que nos restan los días que tenemos por delante es importante que podamos vivir con esa seguridad y esa confianza el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 y 18 dice que Pablo se enfrentó a estas angustias se enfrentó a esas dificultades se enfrentó a las adversidades su vida corrió peligro muchas veces sabemos también cómo terminó la vida de Pablo pero dice aún cuando todos me desampararon y así podemos a lo mejor sentirnos esta mañana podemos sentir que no hay respuesta a nuestras oraciones podemos estar viviendo en angustia puede ser que hay una preocupación genuina que está ocurriendo en tu familia estás pensando en tus hijos quieres que regresen al camino de Dios está tu matrimonio desquebrajado posiblemente ya hay un divorcio de por medio y hay consecuencias de todas estas decisiones que estás pasando tal vez estás pensando en tomar una decisión diferente y hay situaciones que no entiendes hay sufrimiento aún cuando nadie te puede entender y todos te puedan abandonar como dice el apóstol Pablo todos me desampararon pero el segundo de Timoteo 4 16 dice pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas por eso somos más que vencedores somos más que vencedores Dios no escatimó a su propio hijo es 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 un es vencemos en virtud de la victoria ya obtenida por Cristo y quiero compartir con ustedes ya para ir finalizando lo que dice este este autor porque dice los sentimientos del creyente vistos en Cristo como se describen al final de este capítulo ofrecen un notable contraste con lo que dice al final del capítulo anterior se los digo de esta manera cuando uno ve Romanos capítulo 7 la parte final dice miserable de mi quien me librará de este cuerpo de muerte noten bien hay hay un contraste entre el final de ese capítulo del capítulo número 7 y lo que es el capítulo 8 donde dice somos más que vencedores hay un sentimiento de contraste porque porque ha entendido que Dios no escatimó a su hijo que hizo un gran sacrificio que tenemos que entender que nada nos puede separar no hay condenación no hay separación no hay derrota porque somos más que vencedores y entonces termina diciendo el pasaje por lo cual estoy seguro está convencido tiene la determinación de poderlo decir de haberlo vivido de que tú y yo lo tengamos siempre presente en nuestra vida de que ni la muerte empezando por ahí 10 elementos que se describen en pares y los últimos dos tal vez como entes diferentes pero donde se describe ese enemigo miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte sabemos que la muerte está ocasionando estrago en la vida trayendo sufrimiento y dolor pero dice ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro cuando entendemos eso querida familia está diciendo que no hay ni siquiera un espacio en medio que pueda dividir que pueda separarnos que pueda producirnos verdadera angustia es cierto las tragedias nos pueden quitar la alegría de vivir pueden apartarnos de los seres que amamos pero ni siquiera la muerte nos puede separar de Dios Dios merece entonces nuestra confianza merece nuestra obediencia porque no hay ninguna condenación y quiero terminar miren lo que encontré en este libro testimonios para la iglesia el tomo número 5 la página aquí es 296 está hablando de capítulo 8 versículo 32 de romanos donde dice cuando habla de que ni siquiera Dios escatimó a su propio hijo dice cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance podría Jesús haber sufrido más podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones no debería esto enternecer el corazón más duro cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad y la gloria del cielo y sufrió la pobreza y vergüenza cruel aflicción y una muerte terrible y me gusta esta parte dice cuando Satanás quiera llenar nuestra mente de abatimiento de lobregués de duda resistir sus sugestiones hablarle de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado no podéis salvarlos del poder del tentador pero él tiembla y huye cuando se insiste en los méritos de aquella preciosa sangre no aceptaréis pues agradecidos las bendiciones que Jesús te concede no tomaréis la copa de la salvación que él te ofrece e invocaréis su nombre no manifestéis desconfianza en aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable no causéis por un momento mediante vuestra incredulidad dolor al corazón del salvador compasivo él vigila con interés más intenso vuestro progreso en el camino celestial y siempre me gusta compartir esta ilustración donde quiera me invitan lo he dicho en algunas ocasiones un día estaba un predicador en una iglesia multicultural como la que tenemos aquí en Montemorelos y él estaba hablando del reino de Dios él sabía que habían problemas que habían divisiones que había egoísmo que había situaciones en las que a veces por nuestros idiomas nuestras culturas nuestro color de piel pues van causando separación y división y él empezó en su predicación empezó a hablar a tratar de encontrar en la palabra de Dios de saber que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo y él empezó a hablar él era de raza negra y empezaba a predicar y lo empezaba a hacer con entusiasmo y llegó un punto en la predicación mientras él estaba ahí hablando empezó a decir que ningún negro entrará al reino de los cielos y cuando dijo eso los amigos compañeros los que eran más o menos como él empezaron a inconformarse y decían eso no puede ser porque está diciendo eso porque nos está atacando somos hermanos porque está hablando de eso y entonces siguió hablando siguió predicando y después dijo y ningún blanco entrará al reino de los cielos y los otros que estaban ahí decían amén gloria a Dios tampoco los blancos entrarán al reino de los cielos y entonces él empezó a ver que ya lo estaban mirando un poquito con con cierta presión empezó a sentir y escuchar el balbuceo de la gente y ya tenía no sólo a los blancos y a los negros un poco inconformes entonces entendió el predicador que había que terminar el mensaje que había que terminar la ilustración y entonces dijo los únicos que entrarán son los rojos y se quedó pensando toda la gente ahí los rojos quienes son los rojos los navajos quienes son los y dijo aquel hombre sólo los rojos los que están bañados en la sangre del cordero aquellos que hayan aceptado el sacrificio de Cristo aquellos que entendieron que Dios no escatimó a su propio hijo y que no hay condenación que no hay separación y que no hay derrota aún cuando haya tribulación angustia aún cuando quieran colocar un espacio de división entre Dios y nosotros nada ni nadie nos puede quitar el amor de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo aceptas como tu salvador personal yo sé que sí te te conmueve saber lo que Él hizo yo creo que sí pues entonces vivamos vidas que lo glorifiquen y que lo honren vivamos vidas llenas de gratitud vivamos vidas llenas de esperanza de saber que muy pronto el que prometió volver regresará que el Señor nos bendiga todos esta mañana y que juntos podamos seguir conmemorando lo que Él hizo y lo que está dispuesto a hacer y lo que hará cuando Él regrese en gloria y majestad que el Señor les bendiga está dispuesto nos bendiga y lo que nos bendiga